Hola que tal amigos, estamos en otro nuevo video para aquí el canal de YouTube y para TikTok, como no Pues, fíjense que ya se va a terminar la oferta del Game Pass en Eneva Por tan solo, a ver vamos a buscar cual es el más baratito El más baratito me parece que es, creo que no hay ni uno barato, aquí está, no, 67 pesos, no, aquí está, 62 pesos Bueno, ignoren ese, el más barato aquí está, 62 pesos Dos meses de Game Pass El código lo pueden cajer en cualquier país Es global me parece Ah no, es región de Estados Unidos Bueno, aún así pueden checar en mi canal de YouTube Para los que me ven desde TikTok Entran a esta parte, a mi perfil Y aquí donde está esta partecita de aquí Esta flechita con el cuadrito negro Le apachurran Y aquí mero Aquí van a encontrar Mis videos Pasamos 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 al bueno ¿Dónde está el bueno? Bueno, le damos en mis videos Aquí le bajamos tantito Y aquí mero Donde dice ¿Cómo comprar Juegos en Eneva Región Argentina Desde México? Amigos ¿Dónde están los guacatos? Hola, ¿qué tal mis buenos amigos? Estamos en Otro nuevo Primero Se ponen a ver este video De cómo les De cómo les enseño a comprar Juegos en Eneva De otros países Y aquí Hacen lo mismo Pero en el Ahí checan el video Y en el VPN Le ponen En la región estadounidense Para que así puedan canjear El código Aprovechen Aprovechen Solo es para cuentas Que no Haygan tenido Bueno Que no haygan tenido Game Pass Al menos en unos Tres meses O que no tengan Una suscripción activa Ahorita Ay, qué ruidosos Son esos de las motos Y bueno amigos Eso es todo De entren a mi perfil Aquí checan Los videos que tengo Le dan like Se suscriben Ya somos 528 En el canal Ayúdenme a llegar A los 600 Amigos Ya saben Y pues eso es todo Por el momento Era lo que le quería Avisar a ustedes Y aprovechen Que está muy barata Esa oferta Si este video Llega A 500 Likes O a 500 Me gusta Regalo un código A ver Quien se lo gana Hasta luego Amigos 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 Amigos